Bienvenido a Calama, a Cobreloa. Cuéntanos un poquito tu sensación de este primer día acá en la altura, en Cobreloa, el desafío que se viene para este año. Bueno, muchas gracias por la recibida. No, no, muy lindo. Tenía muchas ganas de venir. El grupo me recibió de una linda manera. Y bueno, poniéndonos a tono ya del primer día, entrenando para lo que quiere el profe. Hablabas en una de las cuñas que enviaste de que querías jugar en la liga chilena, que tenías conocido acá. Ahora ya estás acá. ¿Qué decirle al hincha de Cobreloa? Sí, sí. Siempre tenía idea de jugar acá. Bueno, se abrió esta puerta, esta oportunidad. Bueno, tomar el compromiso que requiere y nada, decirle al hincha que se quede tranquilo, que personalmente voy a siempre apoyar al grupo y para que saquemos todos los objetivos que el grupo tiene presente para este torneo. ¿Hablaste con el técnico, con Emiliano? No, no. Fue una recibida que nos dio a todo el grupo, pero personalmente no tuvimos todavía una charla. Háblanos de ustedes, sus características de juego. Nada, normalmente me desenvuelvo como media punta, pero también lo he hecho por la banda, así que no tengo problemas en cuanto a eso. ¿Conocí a Incerralde? Sí, sí. Compartimos plantel ahí en Santa Fe. ¿Se puede generar una linda sociedad ahí, no? Yo creo que sí, sí. Vamos a ver qué podemos hacer. Oiga, ¿de Europa a Chile? ¿Cómo se dio eso? Nada, me quedaban seis meses de contrato y cuando mi representante me tiró la oferta de Cobreloa, hicimos presión para poder venir acá y acá estamos. Muchos compatriotas suyas han estado en esa posición y han dejado una huella en Cobreloa. Sí, sí, lo sé. Sé la historia, así que bueno, esperemos seguir por el mismo camino entonces. ¿Qué les puede decir a la gente? Nada, que se quede tranquila, que este grupo siempre va a dar lo máximo y poner al club donde pertenece, porque sabemos la importancia que tiene Cobreloa en la primera división y yo creo que tenemos que aspirar alto.